Me alegro de... Hace ya años. ¿Y tus asesores legales? No lo necesito. Retiré las 18 demandas en cuanto aterrizaste. Imagino que tus datos lo corroboran. Ok, esto parece prometedor. Podríamos hacer que nos traigan la comida, y así nos ponemos a la idea. Reconozco, Ted. Estás metido en un problema importante o no te habrías tragado tu orgullo para traerme hasta aquí. Así que ve el grano. Tenemos un fallo con la serie Chariot. ¿Tus robots asesinos? Los pacificadores, sí, esos. Pues desactívalos. Liz, obviamente si pudiéramos lo haríamos. Pero no responden. ¿Me dices que un enjambre se ha revelado, Ted? Es peor que eso. Enséñame los datos. Y aceptó lo de la comida. A solas. Ted Farrow trajo aquí a Elizabeth Sobeck. Pero si no podían ni verse. Se ha recuperado un buen chico. Más que un fallo. Esto es una catástrofe. Ya lo sé. Es grave. ¿Grave? Por Dios, Liz. Esto no es grave, Ted. Es un apocalipsis. Has creado una serie de robots asesinos. Son pacificadores. Que se alimentan de biomasa. En caso de emergencia. Y les otorgaste la capacidad de reproducirse. De fabricarse a sí mismos de forma controlada. Ya no. El fallo desvinculó la cadena de mando. La única nación a la que responde el enjambre es a sí mismo. No, ¿tú crees? Todo lo demás solo es comida. Y al ritmo en que se reproduce en Ted, dejarán la tierra seca en 15 meses. No estamos afrontando el fin de una civilización, sino la extinción. Lo entiendo, Liz. ¿Y cómo controlo esto mientras puedo? Ya está descontrolado. ¡Es tarde! Ya sabes de qué hablo. Sí. El tema es que se descubra la verdad. Liz, haré lo que digas. Tú sigue trabajando en esto y yo acataré tus recomendaciones. Te tomo la palabra, Ted. Los robots Sepharo amenazaban la vida en la Tierra. Pero ella consiguió derrotarlos. El mundo de los antiguos cayó, pero la vida continuó. Si no, no estaremos aquí. Será recuperado en un último archivo. Proyecto Siboto. Dios Liz. Tiene que haber otra forma. Si hubiera otra opción para solucionar tu desastre, la habría propuesto. Pero esto... Esto... Cuando te pedí que buscaras una cura, no esperaba que fuese peor que la enfermedad. No lo es, Ted. Es desagradable. Pero es nuestra única oportunidad. Firma la propuesta. ¿Firmarla? No puedo hacerlo. Claro que puedes. ¿Esto, Liz? No puedo firmar esto como si nada. Esta es la alternativa, Ted. Lo sé. Te hablo desde un Beatle que se dirige al mando robótico de Estados Unidos, Ted. En 15 minutos me reúno con el general Harris y los demás jefes de Estado. ¿Qué? ¿Estás loca? Les comunicaré tu decisión. Firma. Y les contaré que la corporación más rica de la Tierra aportará los fondos para desarrollar Zero Dawn. Tal y como lo he concebido. Si no firmas, me aseguraré de que ellos y todo el mundo conozcan la verdadera causa del fallo. Por Dios, Liz. No hace falta que me amenaces. Si lo amaré. Míralo por el lado bueno, Ted. Desde ahora vas a ser aquello en lo que siempre has destacado. Extender cheques sin ensuciarte las manos. Que Dios me perdone. ¿Por qué su solución era tan terrible? ¿Qué hizo para detener a los robots? Acceso ejecutivo detectado. Elevador exprés abierto.